Te adoramos Señor, somos contactos juveniles, uniendo naciones en una sola adoración. Arranca de raíz lo que no es de Ti. El velo de sal para sólo a Ti mirar. Arranca de raíz lo que no es de Ti. El velo de sal para sólo a Ti mirar. Voy a seguirte en voz de Tu presencia. Voy a seguirte en voz de Tu presencia. Arranca de raíz lo que no es de Ti. Arranca de raíz lo que no es de Ti. No puedo vivir sin Tu presencia. No puedo vivir sin Tu presencia. Rompiendo las barreras. Pues Tú no me negarás. Voy a seguirte en voz de Tu presencia. Oh Señor, voy a seguirte en voz de Tu presencia. Señor, te seguiré. Señor, te seguiré. No puedo vivir sin Tu presencia. No puedo vivir sin Tu presencia. No puedo vivir sin Tu presencia, Señor. Señor, te seguiré. Señor, te seguiré. Señor, te seguiré. Te seguiré. Te seguiré. Te seguiré. Voy a seguirte Dios No puedo vivir sin tu presencia No puedo vivir sin tu presencia No puedo vivir sin tu presencia No puedo vivir sin tu presencia